Un wishy night de relación, un wishy night de que te tengo ganas. Un wishy night como que estamos empezando, estamos grudiendo a una vez que tú cedes, paso a paso, stay by step, al destino de lo que pidas. Listo. Bueno, como viene Juan Bravo, que es mi nota, te la doy para que puedas hablar. Dale, cedes. Gracias. Bueno, mi gente, les saltó rápidamente que Juan Bravo, muy conocido como el chiquitín de mamá, hoy él confesó de que el programa de TV, ni lo rey del humor, no iba para ningún lado porque estaba en panga. Escuchemos. Ya usted ya, como quien dice, predecido o había sentido que ya los ríes del humor, ¿qué va? ¿Eso se iba a caer? Sí, eso se iba a caer porque no había cierto efecto tiriada dentro del mismo elenco, o sea, los libretos, o sea, los libretos no estaban muy, muy fuertes, como se dice, como debía ser, no cerrado, no debía que ser, y me había desgarra de ciertos participantes y yo decidí esto, como tenía ese proyecto de... ¿Como cuáles participantes? No, no, vamos a estar en detalle, pero si veis a la finalidad, es cierto, y yo no puedo llevar eso solo, yo me preocupo por hacer un libreto que quede bien, y yo no voy a estar reventándome la cabeza porque se puede ver que la creatividad, eso se paga. ¿Usted va a formar parte, lo han llamado, le han dicho algo de este nuevo proyecto que tiene, que nos comentó Carla Greta y demás? No, me enteré, fue porque ahora lo me está diciendo, pero a mí no me han llamado para el lanzo. ¿Van a hacer una especie de obra de teatro, no le han dicho nada? No, no me han dicho nada, no me han dicho nada, pero está bien que lo hagan, eso está bien para que ellos sigan incursionando en el humor, porque el humor es muy bueno que se haga, no solamente, y que le llegue al pueblo, porque el pueblo necesita reírse, todo el mundo necesita reírse. ¿Volvería usted a la televisión, que está trabajando en algún proyecto, tiene algo para proponerla en una televisora? Claro, yo estoy en la idea de hacer un programa más adelante, pero ahora como tengo compromiso con el gobierno, yo estoy trabajando, pero sí estoy escribiendo y haciendo un formato nuevo de un programa de televisión, pero para que sea para todo el público, o sea, que no es tanto niño como adulto. Ahí, Juan Bravo, papi, relájate, chichi. Que te chifiaron. Te chifiaron. Porque yo le pregunté a estos chicos que están participando de la obra que viene, oye, ¿sorten a Juan Bravo? Dije, no, mi amor, ¿para qué siendo una parte del programa como está en los últimos días? Aunque Juan Bravo es un buen humorista, mana, él tiene como cuarenta y pico de años más. Cuando yo veía a Juan Bravo en televisión, tenía seis años, además de eso, lo veía como Insepia en blanco y negro, que era el programa de la capital del humor, si no equivoco, que aún da de reprecer, sale, mana, está jovencito, pollito, y él sigue haciendo humor, mi amor. Mira, yo no entiendo por qué lo han chifeado o no de esta obra, lo que sí es que este man es exitoso. Sí. Digamos que por ahora está fuera del medio. Su política, baby. Que decida regresar, se va a notar, se va a notar su talento que tiene y ojalá regrese con ganas. Ahora. Ahora que no regrese frío, con chistes malos y gallos. Amanda, yo realmente le quiero mandar un aplauso a estos pelados del humor que están dando muchas vueltas, están dando muchas vueltas porque ya lo he hecho donde te viene en noviembre, recuerda, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, y están así que viene la obra, viene la obra y nada, todos ustedes tienen talento, montañándole muchas vueltas de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la idea, pero molan ellos, no dan ellos, ejecuten. Yo les doy medio aplauso por dos razones. ¿Una? Uno por no haber ejecutado y dos por haber sido este man. Es correcto. Oye, ¿qué pasa? Todos ustedes, tanto la Casa de Feita, la Casa de Feita. Murcia. La Murcia, no. Tiburcia. Tiburcia. Estaba cerca. La Tiburcia, Laura Bosso, Laura Grosso, ellos tienen talento, mentira. Hagan un tour por discote, aquí se lo dije. Ideas sobran. Utilicen su talento para ganar plata, pero voten por ahí dando vueltas, hueveando, hueveando, en vez de generar dinero con su talento, con chaleval, que me molesta. Ahora, ¿qué más sabe de talentos? La talentosa.